Inés Gómez Montes, una de las conductoras más jasión de México y también una de las mejores amigas de Débora Ung. Mejor conocida como la Cenicienta Mexicana. Por ello, ahora que fue el cumpleaños de Débora, Inés es vistió para matar y compartió una foto de su look en Instagram. Dicha imagen generó muchos comentarios en los que llenaban de piroposa. Gómez Montes, Débora Valdezung es una mexicana que a los 18 buscó un mejor futuro en el extranjero. En Nueva York, conoció a Estepe Nung uno de los hombres más ricos del mundo con quien se casó.